Hola, soy Gonzalo Díaz de Almirante Brown. Con Vivanda Innoto hicimos el tema Juguemos con Gloria, que habla del momento previo al partido, de todo eso que sentimos, y es muy especial. Creemos que la canción tiene que quedar porque el mensaje es muy importante. Si jugamos y vivimos con Gloria, los resultados van a llegar. Un saludo para todos. Gracias.